Hoy hablaremos de una de las tres parábolas de Jesús, conocidas como parábolas de la misericordia o de la alegría. Por muchos años fueron consideradas el corazón del Evangelio. Las tres las encontramos en Lucas capítulo número 15. La primera se encuentra redactada entre los versículos 4 al 7, la segunda en los versículos 8 al 10 y la tercera en los versículos 11 al 32. Hoy leeremos la tercera, la parábola del hijo pródigo. A diferencia de las anteriores, aquí tenemos tres personajes, un padre con dos hijos y veremos qué sucede. Dice así, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo al padre, padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él les repartió sus bienes. No muchos días después el hijo menor juntándolo todo, partió un país lejano y allí magastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago con las agarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y acercó a la casa, los preguntó que era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque le han recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Por supuesto, este pasaje tiene muchas interpretaciones, muchos mensajes se pueden dar, otros pasajes de la Biblia del Antiguo, del Nuevo Testamento. En fin, muchos pueden ser los análisis, muchas las interpretaciones para este pasaje y otros. Y así es. Vamos a dar tantas interpretaciones como lectores somos. Yo lo que quería hacer sí era recordar el final de las dos parábolas anteriores. Recuerdan que la primera era sobre un pastor que pierde una oveja y deja a las 99 para ir a buscar esas ovejas que se le perdió. Y la otra era una señora que perdió una moneda, tenía otra cantidad de monedas, pero busca esa moneda hasta que la pueda encontrar. Cuando termina la primera parábola, Jesús dijo, les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas buenas que no necesitan convertirse. Jesús dice, les digo que así también hay alegría en los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Por supuesto, hemos oído muchísimas veces hablar de esta parábola. Sabemos que representa el amor de Dios, que Dios siempre nos está esperando, que aunque nos alejemos de Dios y podamos pecar de una o mil maneras, siempre cuando llega el momento de la desesperación mayor y el individuo quiere volver a su iglesia, a su creencia o a su religión, Dios está siempre dispuesto a recibirlo. Ese es el mensaje final. Por eso que significa la misericordia de Dios y también la alegría. Ahora yo voy un poquito más allá con el análisis de las palabras que se dicen. Tenemos un hermano mayor que se queda con el padre, que según él hace todo correctamente, nunca le crea un problema a su padre, pero cuando viene su hermano, no se acerca a saludarlo, no quiere participar de la fiesta y además le reprocha al padre que a él nunca le ha dado un cabrito para que él festejara con sus amigos. Entonces nos muestra que el amor filial aquí, el amor por el hermano, prácticamente no existe. Y recordamos que San Juan en su primera carta dice, en el capítulo cuarto, versículo 19, nosotros amamos porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así termina el capítulo cuarto de la carta de San Juan. Y es importante tener en cuenta, no solamente relacionar esto al pasaje que tenemos en la Biblia sobre esa parábola, sino llevarlo a la vida diaria. Porque el hermano representa el que se queda en la casa de Dios. Si el padre representa a Dios, el hermano es quien se queda. Y a su vez el hermano habla de sus virtudes. Él nunca le ha creado problemas al padre. Él siempre lo ha acompañado. Y si lo llevamos a la iglesia de hoy en día, podemos decir que esas personas que siempre están, que siempre de alguna manera para afuera se hacen notar cómo participan y cómo colaboran, de alguna manera también esas personas a veces tienen en su vida privada mucho odio, mucho rencor. Y nuestra tarea como cristianos no es juzgarlos, sino tratar de ayudarlos y de recordarles la importancia del perdón, la importancia del amor y cómo es en realidad el amor. Porque el amor no juzga.